¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. ¿Y ya está? ¿Y en medio qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto, un vídeo, una anécdota. Cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? Nuestra función la que son?